¡Viva la tarde! Ricardo Gómez, gerente de Gaia Vitare. Iván Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué es Gaia Vitare? Gaia Vitare es una empresa de ingenieros ambientales. Significa tierra viva en griego y latín. Y nuestro proyecto pionero dentro de la compañía ha sido el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. O RAES, como se conocen en el lenguaje técnico de la parte ambiental. Nosotros estamos desde el año de 1999 con este proyecto. Hemos procesado y dispuesto más de 20 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la compañía le damos el manejo a cualquier elemento o aparato que funcione con corriente eléctrica. Desde una SIM card hasta una cámara de televisión, celulares, computadores. Sí, pero ¿de qué se encargan ustedes? O sea, la gente los conoce y ustedes le dicen, mire, nosotros tráiganos todas sus cosas que nosotros sabemos qué hacer. O ustedes son una entidad que se dedica a educar. ¿Cómo es ese manejo de ustedes? ¿Cómo le pueden ayudar a la sociedad? Bueno, nuestro aporte va desde la capacitación, la concientización al generador. En este caso, el generador se puede dividir en tres grupos. Personas naturales, entidades de educación o entidades gubernamentales y la empresa privada. Entonces, nosotros atendemos a estos tres grupos de generadores. Claro, pero Iván, si quieres, entrémonos entonces en las personas naturales. Digamos, quienes nos están viendo en la casa y dicen, oiga, sí, en la mesita de noche tengo dos celulares que no sirven, tengo el horno, microondas que está ahí almacenado hace tiempo y está dañado, ¿qué hay que hacer con eso? Bueno, la idea es separarlos de las otras corrientes de residuos, es decir, de los residuos domésticos, del reciclaje convencional. Hablemos de papel, plástico, botellas, vidrio. Y contactar a una compañía como la nuestra. Nosotros nos encargamos de hacer la recolección. Ni me diga que vamos a sacar el microondas ahí a la portería, oye, ¿quién se lo quería? Nosotros los llamamos a ustedes y les decimos, tengo almacenado esto en mi casa. Exacto. Y de acuerdo al volumen que tengas, podemos recogerlo o puedes llevarlo a uno de los puntos que tenemos, por ejemplo, en el centro comercial Ciudad Salitre, hay un punto que se llama Punto Naranja, en el parqueadero, ahí lo puedes depositar y nosotros vamos y lo recolectamos cuando ya haya una cantidad representativa. ¿Todo lo que tenga que ver con electricidad, con electrónico, con todo eso? Sí, todo, todo. ¿Cambios, baterías? Con corriente eléctrica, absolutamente todo. En el centro comercial Palatino también tenemos un punto de recolección fijo, entonces allá, cada vez que el punto se llena, nosotros pasamos y recolectamos los residuos. También podemos, como te digo, pasar a tu oficina, al conjunto, con los conjuntos también desarrollamos campañas, ¿sí? De recolección de residuos. Bueno, pero si yo estoy en un sitio donde no existe todavía esta política de recolección de residuos, ¿qué puede hacer la persona normalita que tiene en su casa un microondas o que tiene pilas? ¿Dónde se pueden depositar? O sea, ¿uno lo saca a la basura? ¿Cómo es el manejo? ¿O identificar que ahí hay un electrodoméstico, algo electrónico? ¿Cómo hacer? Bueno, lo primero es la separación. Después de que yo separo, tengo que identificar cuál es el canal de logística reversiva para que llegue a una compañía como la nuestra. Nosotros trabajamos también con unas agremiaciones donde se han reunido varios fabricantes de tecnología para montar planes post-consumo y facilitarle al usuario el depósito de estos residuos en ciertos puntos. Aquí en RCN vi que hay uno. Y tenemos uno a la entrada. Exacto. Entonces... ¿Qué? Nosotros, el canal RCN piensa en todo. Entonces, en ese tipo de puntos es donde las personas pueden ir a depositar los residuos si no tienen, digamos, que las herramientas para hacérnoslos llegar o de pronto los volúmenes necesarios para que no los pasemos. ¿Y qué pasa cuando uno bota ese tipo de cosas en la basura común y corriente? ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Qué pasa con la basura? ¿Qué es lo que pasa? Los residuos electrónicos están compuestos por varios elementos. En su mayoría son metales. Hay unos metales que son menos tóxicos que otros, pero los más tóxicos son los llamados metales pesados. ¿Cuáles son estos metales pesados? Plomo, cadmio, mercurio, entre otros. Entonces, básicamente estos metales que hacen a la salud de las personas pueden generar cáncer o malformaciones genéticas. De pronto son unos residuos que no tienen un impacto tan rápido como lo pueden llegar a tener los residuos hospitalarios que pueden transmitir enfermedades y pueden tener un impacto mucho más rápido en la salud de una persona o de una población. Estos residuos son acumulativos y pueden generar este tipo de enfermedades a más largo plazo. Entonces, de pronto por eso a veces no se ve el efecto o no se le considera tan peligroso porque sus consecuencias no se ven tan a corto plazo. Pero básicamente contienen metales pesados, vapores de mercurio. Entonces, eso es lo que realmente afecta a las personas. Y básicamente es cáncer, malformaciones genéticas. ¿Todos esos residuos los destruyen, los queman? ¿Qué hacen con ellos? Bueno, los residuos electrónicos tienen o son sometidos a tres procesos industriales en general como para resumirles. El primer proceso es un desensamble manual. Es una de manufactura del aparato electrónico. O sea, en español lo desarman. Después del desensamblaje viene una clasificación de todos los materiales. Es decir, salen metales ferrosos, metales no ferrosos, polímeros o plásticos, vidrio, tarjetas electrónicas, cables, todo este tipo de elementos. El segundo proceso es una trituración de estos materiales para reducir volúmenes y para enviarlos al tercer proceso que es el de refinación, fundición o inyección en el caso de los plásticos. O sea, que muchos de esos los reutilizan. Maravilloso. Sí, claro. La idea es reincorporar la mayor cantidad de elementos posibles a la cadena productiva en otro elemento. Bueno, qué maravilla. Por ejemplo, digamos las baterías de los portátiles se convierten en materia prima para los carros eléctricos que en este momento están empezando a comercializar en el mundo. Claro, claro. Bueno, ¿la gente dónde puede comunicarse con ustedes? ¿Manejan alguna red social? ¿O cómo hace la gente que quiere comunicarse con ustedes? Nuestra página web es www.gayavitare.com. El teléfono en Bogotá es 421-6592, 421-6593 y tenemos sedes en Cali, Medellín y aquí en Bogotá. Ahí está la web en pantalla. Bueno, pues, Iván Ricardo Gómez, muchas gracias por haber venido a Viva la Tarde. Un fuerte aplauso. Interesante el tema. Y hay que concientizarnos. Sí. Vamos a una pausa de comerciales y regresamos a Viva la Tarde.